Y fue Linton, esta receta es una chimba para el día del padre. Sal y pimienta a la tabla. Rueda el lomo. Vamos a sellar el lomo. Enrolle el lomo en vinipel, la idea es que quede bien, bien apretado. Y hágale nudos a los lados. Para la nevera. Pique el champiñón bien chiquitico. La cebolla también, bien chiquitica. Y en un sartén, aceite, cebolla y sal. Vamos con los champiñones. Esto se llama una duxel, vaya sarteneando. Cubra el lomo con mostaza de yon. En los supermercados venden hojaldre, es una maravilla. Agarrar nuestra duxel de champiñones, cubrimos con nuestro jamón serrano. Vamos con el lomo y ahora vamos a enrollar. También tiene que quedar muy, muy apretado. Doblelo como un dulce y mándele el cuchillo. Cójalo de los lados y ruede para adelante. Y para la nevera, o si no tiene tanto tiempo, congelador. Cuidado, vamos a quitar el vinipel. Pincel el hojaldre con yema de huevo. 180 grados centígrados entre 12 y 15 minutos. Y dejen reposar esta vuelta unos 15 minutos. ¡Quiero elegante! Nos dimos garra.